Hoy voy a hablarte de mis héroes que me dieron crecer, de este león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que es hora que vale la pena meter, entonces todo es posible, todo es posible. Estás juntada súper feliz, la belleza está en mi interior, recuérdame que te di adiós, adiós, si tengo que dejar de arme que no estoy. ¡Bum! ¡Bum! ¡Sigue nadando, sigue nadando! ¡Quiero ser como tú! ¡Habo una bata para vivir la vida! ¡Bum! ¡Hay un amigo en mí, tan bonito que me quiero morir! ¡De ellos aprendí! ¡Gracias! ¡Bum! ¡Aquí!